en tres y nada se tira batazo largo por el izquierdo apenas se mueve johani peñalver olvídenla la sacó saavedra por la banda izquierda dos más para opinar y el juego 7 por una desde que salió haber llegado a los mil y muy contento muy curioso por eso porque de tantos peloteros no atletas que han pasado por aquí por este béisbol todos no han podido llegar a esa cifra y por eso estoy muy contento y como te dije no muy orgulloso y después de haber podido llegar a esta cifra todos nosotros para nadie es un secreto que que la para nosotros como es como un padre no que nos ha guiado siempre por cosas buenas y nos ha inculcado que hay que jugar al béisbol en las dos rayas no se puede tener miedo que hay que jugar que no hay ningún tipo de problema y mucha confianza nos ha inspirado mucha confianza a nosotros y por eso que nosotros hemos siempre aclamado no que vuelva él porque nosotros nos sentimos muy bien con él aquí la esperanza es lo último que se pierde no yo me siento bien y me siento en condiciones de volver y yo estoy aquí cuando el béisbol dándole aportando el equipo para la provincia del río y si en algún momento me vuelven a llamar para la selección nacional ahí estaré sin ningún tipo de problema cuando tú juegas el huevo a las dos de la tarde ya para nosotros no es que estamos que somos los que jugamos en el terreno y jugamos todo el juego completo diario se nos hace un poco difícil porque ya es mucho desgaste físico y ya cuando tú pasas el séptimo y ni adelante a ya no tiene prácticamente ni fuerza y yo pienso que que no sé si puede hacer para la serie que viene en esta serie no sé pero que analicen un poco a ver que ya que no se puede jugar por la noche pero el alumbrado de los de los terrenos no que a él si se puede hacer un reajuste ahí se juega aunque sea un juego en la en la subserie que se juegue por la mañana y también con respecto para con eso para que los equipos puedan entrenar también porque cuando vuelvo y te repito cuando nosotros jugamos a las dos de la tarde después a las cinco de la tarde después que tú juegas un huevo de pelota esto de nueve inis como de qué forma tú vas a entrenar con qué fuerza tú vas a entrenar después del juego qué otros problemas hubo dentro de la pelota cubana no a ver a simple vista no ninguno ese es el único que yo veo no por mi parte ya todos los otros está bien y nada y aquí lo que hay que hacer es jugar al béisbol y darle un poco más de tiempo a béisbol y más nada que eso jugarlo jugar que es lo que hace falta aquí más nada sí claro claro que que tienen más carretera que nosotros porque están jugando un béisbol que es un béisbol bastante organizado y ahí no sé los piches ahí son más tienen más recursos que los que los de aquí y entonces cuando uno se adapta a ese béisbol les salen mejor las cosas entonces el picheo prácticamente que nosotros vemos cuando vamos a un evento internacional que aquí no todo pero hay piche que tiene recursos pero todos no tienen los recursos que tienen los demás y eso es lo que pasa que yo pienso que sí pueden ser convocados y sin ningún tipo de problema que aquí lo que hace falta ganar aunque muchos de ustedes no ganan el equipo cuba bueno nosotros jugamos por un objetivo nosotros jugamos por un objetivo pero qué va qué va a hacer y ya eso es una cosa que no lo vamos a decir nosotros pero yo sí creo yo sí pienso que haya que convocar para porque lo hemos visto en los últimos eventos hemos visto en los últimos eventos que no hemos podido ganar porque nos ha faltado el batazo a la hora cero porque no hemos sacado de lado que hemos tenido que sacar y yo pienso que no todos por algunos si pueden ser llamados de los cubanos el piche mío para nadie un secreto que el iban mojinello y nada y el otro bateador es espainé que eso yo digo yo digo que deben de estar en los equipos de las selecciones nacionales y las selecciones nacionales deben de estar sin ningún tipo de problema al igual que gracial todo todo eso que está allá en japón que estén aquí con nosotros en un momento determinado a que tengan confianza que el equipo de pijas del río está está batido por la clasificación y nosotros vamos alto de nosotros y sin ningún tipo de problema y que confíen que nosotros vamos a tratar de estar en la clasificación estamos un poquito apretados pero pero aquí hasta el último barrio no and no, el seguido